ECO CONSTITUYENDO, un podcast del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Hola a todas y todos quienes están escuchando este podcast ECO CONSTITUYENDO, realizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Nos encontramos grabando en una jornada bastante helada, por lo menos en la región del Vío Vío, del lunes 13 de junio, pero ustedes lo van a estar escuchando y va a estar disponible desde el día siguiente, el 14 de junio. Así que estamos totalmente agradecidos y agradecidas de que nos sigan acompañando en este tercer capítulo, ya que llevamos de este podcast donde pretendemos abordar algunas temáticas desde una perspectiva eco-constituyente del proceso constituyente, valga la redundancia, que se vive en Chile. Al igual que las sesiones anteriores, está conmigo, Javier Arroyo Olea, está Lucio Cuenca, director de LORCA, y también Karen Ardiles, quien es integrante del Observatorio. Así que lo y la invito a que salude primero Karen y después Lucio, para que vayamos reconociendo la pose también, de la gente. Ya, en corto. Hola a todos. Dale Lucio. Hola a todos y todas. Buenas tardes. Aquí estamos en una nueva jornada, revisando el proceso eco-constituyente, proceso histórico que estamos viviendo cada día más intensamente, en la medida que se acerca los primeros días de julio. Así que, muy interesante todo lo que está aconteciendo. ¿Por qué la primera, o por qué julio, se preguntará la gente? Bueno, porque ahí debería estar terminada ya el trabajo de algunas comisiones para tener el borrador, borrador, final, 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 de la nueva constitución. Versión final, V final. Así mismo. Versión final, final. Esta sí que sí. Esta sí que sí. Para después proceder al plebiscito de salida que está calendarizado para el mes de septiembre. Así que es importante que podamos empezar a desmenuzar, como ya lo hemos estado haciendo en ocasiones anteriores, de una perspectiva eco-constituyente este trabajo. Y forma parte igual de las luchas sociales mentales del país. Así que, sin más preámbulos, vamos a pasar a la primera parte. Recordemos que en este podcast, si bien es como una conversación que intentamos que sea un poco más distendida, también tenemos un orden. Tenemos una pauta, así que eso lo pueden encontrar. Una línea de comunicación, por así decirlo, en los podcasts anteriores, en los capítulos anteriores. Y, sin más preámbulos, pasamos a la primera parte que le hemos llamado Agenda Eco-Constituyente. Para eso, Karen Ardiles nos va a sorprender con el abordaje de diferentes temáticas sobre las cuales también conversaremos Lucio y yo. En verdad, los tres. Así que, déjenos más. Me resazonó como... Nunca habíamos visto tanto frío en este año, tanto frío. Sí, sí me pegó. Eco-Constituyente en este periodo, constituyente. ¿Y qué estáis? Claro. Bueno, primero, yo creo que es importante hacer una recapitulación. Nunca está de más, sobre todo para las personas que nos escuchen en distintos orden los capítulos. Bueno, mencionar primero que actualmente ya tenemos el borrador, la primera versión del borrador, que fue ya finalizada a mitad de mayo. Actualmente hay tres comisiones en funcionamiento. Tenemos la comisión de las normas transitorias, de armonización y de preámbulo. En las fechas más próximas es importante destacar que mañana, mañana 14 de junio, es el último pleno sobre la votación de las normas transitorias. En este caso se votan las segundas propuestas de las normas que fueran rechazadas el 2 de junio. Entonces, esto para considerar que ya tenemos normas transitorias aprobadas. Luego, el 23 de junio, en el pleno que sigue, se va a votar el preámbulo constitucional, que incluso en el primero o segundo capítulo, ya lo leímos. Luego, el 24 de junio, se presenta el informe y se delibera el informe de la comisión de armonización. Y del 28 al 30 de junio se vota este informe. Es decir, que quedan dos semanas. Bueno, tres semanas contando esto. Así que, muy intenso. Ahora, hecha esa recapitulación, también mencionar que hay constituyentes que están trabajando en terreno haciendo la difusión del borrador. Dicho eso, hoy día nos queremos dedicar a hablar sobre el agua en el borrador de la nueva constitución. Queremos hacer un panorama, más o menos, una panorámica, no con tanto detalle, por supuesto. Pero que creo que es importante siempre ir, como a veces cuando uno estudia, dicen, no, lo importante es ir a la ley. Bueno, aquí lo importante es ir a la redacción de los artículos. Recordar que estamos trabajando y vamos a hablar en base al borrador del 14 de mayo. No la segunda ni la tercera versión que está ahí como saliendo, por si acaso, para quienes nos escuchen. Entonces, queremos hacer un recorrido y recordar que el borrador del que estamos hablando está dividido por comisiones. Entonces, ¿qué es importante mencionar de esto? Que el agua, se menciona el agua en sus distintas fases, como ciclo hidrológico y en distintos términos, recorre el texto constitucional y también fue parte del ejercicio de distintas comisiones. Entonces, por ejemplo, la Comisión de Principios Constitucionales se habla de que Chile es un país oceánico y que el Estado tiene que conservarlo, preservarlo, cuidarlo, etcétera. Tanto los ecosistemas marinos como costeros continentales y así. Luego, pasarnos a la Comisión que habla sobre el Estado Regional y acá, más que detallar, creo que es importante mencionar que dentro de las autonomías que menciona el texto, que son la región autónoma, la asamblea regional, el gobierno regional menciona dentro de sus competencias y funciones, particularmente algunos elementos que estén relacionados con el agua, como por ejemplo, la conservación, preservación, protección y restauración de la naturaleza, del equilibrio ecológico y el uso racional del agua, por ejemplo. En el caso de la asamblea regional, también tiene que aprobar, modificar, rechazar el plan regional de manejo integrado de cuencas y, bueno, así gobierno regional, etcétera. También se reconoce que se reconoce la existencia del maritorio. Así como existe el territorio, está el maritorio actualmente recogido en el borrador. Entonces, es un elemento importante porque Chile, digamos que tiene extensa costa y harto mar. Luego, que es importante que también hay una norma sobre ordenamiento territorial y esto porque es importante porque las entidades territoriales van a tener que contemplar esto, este ordenamiento territorial. Las entidades territoriales, me refiero a la región, a las comunas autónomas, a las autonomías indígenas también. Tienen que asegurar, por ejemplo, una adecuada localización de los asentamientos, qué sé yo, considerando estos elementos como la... A ver, uno de los elementos importantes es considerar la cuenca hidrográfica. Ahora, pasándonos a la Comisión de Derechos Fundamentales, acá un gran logro es que se reconoce el derecho al agua y al sanamiento y se señala que la Constitución garantiza entonces el derecho al agua y además que esto tiene que atender por la satisfacción del derecho, atendiendo a la necesidad de las personas en sus distintos contextos. Luego, ya nos pasamos de plano a la Comisión del Medio Ambiente y acá hay varios elementos que son harto más extensos que en el resto de las comisiones, pero quisiera acá mencionar, por ejemplo, que el agua se considera un bien común natural. Dentro de esto se considera que el agua es un bien común inapropiable en todos sus estados. También que aquellos bienes comunes inapropiables, como el agua, en todo su estado, el estado en este caso tiene el deber de preservarlos, conservarlos y también en su caso restaurarlos. En este caso el estado tiene que cumplir con una función de custodio. Ahora también es importante destacar que, y aquí un elemento central, que ya no existen derechos de aprovechamiento de agua, que si bien esto no estaba reconocido en el texto constitucional del 80, sí reconocía el derecho de propiedad que había sobre este, porque el término derecho de aprovechamiento de agua en realidad está reconocido en el código de aguas. Entonces, ahora el estado lo que va a hacer es autorizar de forma administrativa el uso del agua y ya no van a ser estos derechos. ¿Qué caracteriza estas autorizaciones? Que son inapropiables, que son, perdón, temporales, están sujetas a causales de caducidad, de extinción, de revocación, tienen obligaciones específicas de conservación y que estas obligaciones de conservación además tienen que estar justificadas en el interés público, en la protección de la naturaleza y también el beneficio colectivo. Luego ya está el estatuto del agua y acá en particular se vuelve a mencionar que el estado tiene que proteger las aguas en todos sus estados y fases, que también el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y también de los derechos de la naturaleza, que siempre tiene que prevalecer el derecho humano al agua, el saneamiento, el equilibrio de los ecosistemas, que el estado tiene que velar por el uso razonable. Así también empieza a establecer un estatuto en base a la participación y acá es donde surge algo interesante que son los consejos de cuenca, que son los responsables de la administración del agua sin perjuicio de la agencia nacional de las aguas, que es otro elemento importante que lo vamos a ver después. También se reconoce el uso tradicional de las aguas en las autonomías territoriales indígenas, que el estado tiene que proteger, además de espacios, tiene que proteger y promover la gestión comunitaria del agua potable y del saneamiento, especialmente en territorios rurales, extremos. Y bueno, así, bien, hay hartos elementos más que, para no extenderme tanto, no quisiera profundizar. Y finalmente ya nos pasamos a la Comisión de Sistema de Justicia, donde se establece cuáles son las funciones más básicas, en este caso, de la Agencia Nacional del Agua. Y acá destacar que es un órgano autónomo, que va a funcionar de manera descentralizada y que cuya finalidad es asegurar el uso sostenible del agua para las generaciones presentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua y el saneamiento y la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados. Entonces, ese es como, así, en un muy breve recuento, cómo se va recogiendo el agua en el texto constitucional. Entonces, vemos que es bastante amplio y que se reconoce de distintas formas, tanto en su gestión como en su administración, en su acceso y también en el derecho que tenemos, en este caso, las comunidades humanas y también la naturaleza. Entonces, ahora, como para igual recapitular, creo que sería interesante que fuéramos conversando respecto de los puntos altos en los que se menciona acá el agua, que vamos comentando. Entonces, creo que lo primero, y creo que es un elemento importante porque el contexto de crisis climática, cambio climático, asegurar el derecho humano al agua, tanto para, efectivamente, las comunidades humanas y también la naturaleza, creo que es un elemento trascendental. No sé qué opinan ustedes. Bueno, yo estaba haciendo un recordatorio aquí en la memoria, en la medida que tú ibas avanzando con esa gran cantidad de artículos que aborda el tema del agua en la nueva constitución. de cuáles eran los planteamientos que traíamos las organizaciones socioambientales y territoriales al proceso constituyente. Y sin duda, una de las cosas que más se ponía énfasis desde las organizaciones, sin tener todavía una formulación jurídica o constituyente de las demandas, tenía que ver sobre todo con, por un lado, desprivatizar. O sea, la identificación de la profundidad de la crisis hídrica en la privatización y en la concentración de la propiedad del agua eran temas muy relevantes en los territorios y, por lo tanto, de ahí se desprendía de que había que recuperar el agua como un bien común. Creo que ahí está un acento muy importante y creo que, como ha quedado planteado en la Constitución, en gran medida atiende esta gran preocupación que identificaban los movimientos y que ponían al centro. Lo otro, por supuesto, es el derecho humano al agua y al saneamiento, en conjunto con los derechos de la naturaleza. Creo que si uno mira hoy día el texto constitucional, puede ver que en gran medida están reflejadas estas grandes demandas. Luego de ahí hay otros planteamientos, como, por ejemplo, cómo se aborda la megasequía, cómo se traduce este nuevo marco constitucional a la realidad concreta de hoy día, de megasequía, de regiones que están sufriendo situaciones muy precarias desde el punto de vista del abastecimiento del agua. Entonces, para mí es muy importante lo que se ha logrado hasta ahora y queda la gran tarea de cómo se va a implementar toda esta institucionalidad y asumir estos desafíos. O sea, por ejemplo, cómo se asume la redistribución para enfrentar la crisis hídrica que estamos viviendo en este momento. En esta misma línea que planteaba Lucio, conversamos con Alvin Saldaña Muñoz, quien es abogado y concejal constituyente por el Distrito 15 de la región del libertador general Bernardo Higgins y también integró en su momento la Comisión Temática sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. A Alvin le realizamos diferentes preguntas, pero una de ellas tiene relación con cómo se visualiza el cambio de los derechos de aprovechamiento de aguas a autorizaciones administrativas. Y si es que este cambio de estatus jurídico permitirá una redistribución de las aguas. Así que los y las dejamos con la respuesta, Alvin, sobre esta pregunta. Justamente es el cambio de régimen jurídico de derecho de propiedad sobre el agua a la autorización administrativa es lo que habilita justamente la redistribución. De alguna manera, el régimen que tenemos es bastante fraudulento, por así decirlo, porque si bien nunca se cambia la calidad de bien nacional de su público, concede su gestión y su consumo, el consumo de las aguas, a perpetuidad a los privados. Por lo tanto, digamos, esto impide toda gestión pública. Entonces quedó solamente en el papel la calidad de bien nacional de su público. Por lo tanto, para habilitar la redistribución es necesario terminar con esta institución tramposa que ha sido el derecho de aprovechamiento de aguas, que superpone una gestión a perpetuidad privada versus un bien que no dejó nunca el carácter de bien nacional de su público. Y ahora justamente eso habilitaría para poder tomar las decisiones que hay que tomar en materia de redistribución. Como mencionaba Lucio, uno de los elementos importantes dentro de las demandas que quedan consagradas en el borrador tiene que ver precisamente con el término de los derechos de aprovechamiento de agua en la lógica de la desprivatización, que permite, como decía Alvin, la redistribución, pero que va en esta tónica de la desprivatización, que pasa de alguna forma como que a veces se nos olvida, como que está en la Constitución del 80, porque digamos que la subvención es bastante resumida, pero creo que ahí hay un elemento muy importante y que se recoge en el borrador. Sí, quizás Karen recordar que los sectores económicos más fuertes de la economía han ido concentrando mucha propiedad del agua, pero también ha habido una muy mala gestión del Estado que ha, por ejemplo, entregado más derechos de aprovechamiento de agua que la capacidad de recarga que tienen los acuíferos, que tienen las cuentas. Entonces hoy día se da la situación en algunos valles donde hay cinco o seis veces más derechos de agua entregados en papel que agua disponible. Entonces eso obviamente va profundizando la crisis que hoy día estamos viviendo, que junto al cambio climático y a los ciclos naturales, como el fenómeno del niño o de la niña, que son ciclos periódicos, opera esta lógica extractivista y desprivatización que ha perdurado durante todas estas décadas. Entonces es fundamental este cambio que mencionaba Alvin, que es la base para pensar la redistribución. O sea, cambiar el estatus del agua de derechos de aprovechamiento a autorizaciones, se desprivatiza y esa es la clave para dar el próximo paso que es justamente redistribuir las aguas que están en una determinada cuenca. Eso es muy importante para el proceso que viene. Creo que igual es importante porque no solamente como desprivatiza, sino que también permite la desmercantilización del agua, que va en la línea también de entender el agua como bien común, inapropiable. En tanto, hay una reflexión acá de fondo, porque no simplemente como una palabra que suena bien o que, bueno, tal vez suena compleja, como hablar de inapropiable. Porque todo lo que nosotros conocemos está en la lógica del derecho de propiedad. Y acá es salirnos de esa lógica y decir, mira, en realidad el agua no la producimos nosotros, no la producimos nosotras. Está ahí la naturaleza. Nos permite este elemento esencial para la vida. Y lo que nosotros podemos hacer es administrarla. Pero administrarla también entendiendo la función que el agua tiene. Actualmente el ciclo hidrológico está cortado de distintas fases, en sus distintas fases, de distintas maneras, a propósito de estos proyectos extractivos, y que finalmente también nos han conducido al estado en el que estamos. O sea, por eso también la consigna ha sido no es sequía, es saqueo. Porque tiene que ver con entender cuál es la lógica y cuál es la causa que de alguna forma está detrás de la crisis climática. Que tiene que ver con el extractivismo, que tiene que ver con la colonización de los territorios, de las comunidades. Entonces, creo que es un elemento importante para empezar a pensar de otra forma. Que en este caso el agua, en tanto como viene un elemento esencial de la naturaleza, claro, como aquí nos toca a todos, a todas, de forma más profunda. Pero se puede pensar la vida fuera de este ensalzamiento del derecho a propiedad. Que tampoco quiere decir que la gente se va a quedar como manos vacías. Porque efectivamente se tiene que asegurar el consumo del agua, se tiene que asegurar el saneamiento, se tiene que asegurar el agua para que también hayan alimentos, pero para que también los ecosistemas sigan subsistiendo. Actualmente, por ejemplo, a propósito de la sobreentrega de derechos de agua, hay ríos que ya no existen. Por ejemplo, uno que me llega muy de cerca, el Río de la Ligua, ya no existe. Y que en este caso, a propósito del sobreentregamiento de derechos de agua para el agro, en este caso particularmente el tema de la palta. Entonces creo que es un elemento súper importante que quizá todavía no se ha puesto en valor dentro de los elementos que contiene el borrador. Bueno, y para seguir, ahora con otro de los elementos importantes dentro del borrador, tiene que ver con la institucionalidad que ya contempla el borrador. Y uno de esos elementos es la Agencia Nacional del Agua. Y también, bueno, le preguntamos a Alvin, ¿qué avance supone la Agencia Nacional del Agua? ¿Y qué implicancia tiene que sea un órgano autónomo? Y, bueno, nos dice esto. Respecto de la Agencia Nacional del Agua, implica un avance muy importante. Pues esta entidad tiene varias funciones, pero entre ellas recopilar la información. Hoy, entre otras, pero esa es muy importante porque va a permitir levantar la formación verídica, científica, biológica sobre el estado de las cuencas hidrográficas. Y eso va a dar pie para tomar decisiones en base a esa evidencia. Y, además, va a poner fin a uno de los principales defectos que tiene la actual institucionalidad hídrica, que por un lado es débil y por otro lado es fragmentada. Digamos, que reparten decenas de organismos, digamos, que cada uno con pocas competencias. Y eso ha generado una serie de desaguisados en materia de gestión de errores graves y, sobre todo, digamos, la concesión de derechos de agua sin que exista realmente disponibilidad. Y eso ha sido causa del colapso también de algunas cuencas. Entonces, ahora esta institución va a tener que levantar la información y va a tener que coordinar y fiscalizar. Por lo tanto, se concentra de una manera técnica, de una manera también autónoma. Es muy importante que sea un órgano autónomo que pueda levantar una política hídrica en base a criterios ecosistémicos, comunitarios, en base a las prioridades de uso que establece la Constitución, digamos, y bien independiente del poder político. Justamente para que no sea permeable al lobby empresarial que ha ocurrido justamente todos estos años cuando se ha tratado de mejorar la gestión del agua. Yo creo que es importante considerar hartas cosas de las que plantea Alvin, pero me gustaría resaltar dos elementos principales. Uno, el levantamiento de información del estado de las cuencas. Habría que considerar también... Bueno, yo creo que eso se va a ir viendo, a menos que... ¿Usted maneje información que yo no? Del cómo, los mecanismos, finalmente, del levantamiento de información del estado de las cuencas hidrográficas. Y paralelamente a eso, o sea, transversalmente a eso, cómo finalmente las mismas comunidades que habitan o se relacionan con estas cuencas pueden contribuir al levantamiento de información. No solamente orientarlo hacia ámbitos netamente académicos, formales, que son finalmente igual los que han propulsado mediante estudios la profundización o la presentación de proyectos en estas mismas cuencas, sino que también el conocimiento histórico se podría plantear como concepto sobre las cuencas por parte de los pueblos. Y al mismo tiempo, yo creo que es importante cómo esta nueva institucionalidad, que es la ANA, la Agencia Nacional de Aguas, puede considerar o presentar antecedentes ante otras situaciones que han promovido algunos proyectos. Por ejemplo, el conocido efecto sinérgico, o los efectos sinérgicos, cuando hay muchos proyectos cercanos, finalmente como que conviven. Entonces, hay ausencia, por ejemplo, en proyectos de centrales hidroeléctricas, en el caso de la central Rucalhuay, por ejemplo, en donde se apunta a que hay ausencia de estudios sobre efectos sinérgicos. O sea, cuánto afecta, ecosistémicamente hablando, la presencia de proyectos hidroeléctricos seguido. Entonces, yo creo que esos dos elementos son sumamente importantes y que se pueden ir colocando como tareas a considerar o propuestas, finalmente, que igual desde las organizaciones sociales se pueden ir levantando y contribuir a la forma en cómo se va a ir generando esta información. Yo creo que era en la misma dirección, digamos, de lo que planteaba Alvin y Javier. O sea, los diagnósticos hasta ahora nos dicen que, por un lado, hay más de 40 reparticiones del Estado que algún poder de decisión tienen sobre las materias del agua. y su gestión está alojada en el Ministerio de Obras Públicas, particularmente la Dirección General de Agua y la Dirección de Obras Hidráulicas. Y su acento es meramente gestión de la actividad económica relativa al agua. No hay un componente ecosistémico ni ambiental en ese tipo de gestión. Y eso es lo que ha llevado al colapso que tenemos hoy día. Y no haber tenido la capacidad de prevenir lo que está pasando con los niveles de mega sequía y las consecuencias de esto en los territorios. Porque esto tiene consecuencias sociales. No solamente tiene consecuencias ecológicas o económicas. Tiene consecuencias al conjunto de la vida de un territorio desde el punto de vista de sus afectaciones. Entonces, pasar a tener una institucionalidad autónoma que pueda coordinar o tener poder sobre el conjunto de la gestión del agua con todos estos atributos que se deben considerar es muy importante para que realmente se restablezca un sistema de gestión integral y que esté basado en los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Acá eso es muy importante. Sí. Bueno, creo que en la misma línea que iban mencionando tiene mucho que ver con el tema de la participación. Que hasta ahora, como mencionaba Lucio, en realidad solo corresponde a organismos técnicos en donde las personas no tienen mucha participación más allá de algunos elementos que se consideran más en la ruralidad, podríamos decir. Y bueno, uno de los elementos que mencionaba dentro de la panorámica del agua en el borrador tenía que ver con los consejos de cuenca. Entonces, los consejos de cuenca, como mencioné, son los encargados, los responsables de la administración de las aguas. Y acá entonces le preguntamos a Alvin cómo visualiza la participación ciudadana en los consejos de cuenca. Y nos comenta esto. Respecto de la participación ciudadana en el consejo de cuenca, aquí ocurre este gran mandato, esta gran demanda, que ocurre en Chile a lo largo del planeta, de necesariamente democratizar el acceso a las decisiones sobre el agua. Este consejo de cuencas, lo que hoy, por ejemplo, es la junta de accionistas que ve solamente a los propietarios y que además se gestiona con un criterio no democrático, sino con un criterio empresarial de quien tiene hoy el 50% más uno de los derechos. Digamos, quien controla eso puede controlar las decisiones sobre el agua. Eso se termina. Se termina porque se da paso a una mesa ampliada. Ya no solamente son las personas que van a pasar de los derechos de aprovechamiento a las autorizaciones de uso, no solamente sus titulares, sino que además tienen que sentarse organismos de la sociedad civil y además las autoridades locales, es decir, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Van a tener que estar sentados en esa mesa y además hay un mandato, esto va a tener que ser definido en detalle por la ley, pero hay un mandato de que ningún sector puede controlar, digamos, la decisión del consejo. Por lo tanto, eso va a obligar a llegar a soluciones consensuadas. Considerando el interés público, justamente, y el interés privado. Eso es lo que necesita, un equilibrio, y esta mesa, este consejo, va a permitir implementarlo. Claro, el mismo artículo que habla sobre los consejos de cuenca señala en el inciso tercero que la ley regulará las atribuciones, funcionamiento y composición de los consejos. Este deberá considerar, a lo menos, la presencia de los titulares de autorizaciones de agua, la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca, velando que ningún actor puede alcanzar el control por sí solo. Entonces, se destaca acá este elemento que también va en sintonía con el deber del Estado de promover y proteger la gestión comunitaria del agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales. Creo que hay avances, ahora un reconocimiento de la necesidad de participación en distintos niveles, porque también, obviamente, dependiendo de la cantidad de personas que estén habitando la cuenca, cambian. Pero aún así, creo que hay un elemento de participación que no lo teníamos hasta ahora y que tiene ahora el reconocimiento constitucional. Yo pondría este avance sustancial en la nueva Constitución también en el marco de la desprivatización y de la desmercantilización. Porque hasta ahora teníamos organizaciones de agua donde exclusivamente participaban los propietarios de agua, donde, obviamente, al ser una suerte de sociedad anónima, el que concentra más propiedad de agua finalmente es el que toma las decisiones, el que tiene el poder. Por lo tanto, pasar a estos consejos de cuenca, considerando una visión de ordenamiento territorial, por un lado, de ordenamiento que considera la cuenca hidrográfica como la unidad sobre la cual se genera la administración del agua, pero también las formas de participación respecto de cómo se gestiona el agua en el territorio. Y eso creo que es un salto muy importante y donde los actores que pueden participar en estos consejos ya no son solo los propietarios de agua, porque los propietarios de agua no van a existir. Al pasar a hacer derechos de aprovechamiento de agua a autorizaciones de uso, los propietarios desaparecen, la mercantilización desaparece y, por lo tanto, los consejos de cuenca tienen otra configuración, donde todos los actores de la sociedad civil que son parte de una cuenca pueden participar. Por ejemplo, en el formato actual, todos los ciudadanos y ciudadanas que somos consumidores de agua en las ciudades no tenemos ninguna participación ni decisión en cómo hoy día se está gestionando el agua. En un futuro escenario, con este tipo de organización de consejos de cuenca, todos los actores de la sociedad van a poder participar de estos procesos de decisión respecto del agua. Así que creo que también es un avance importante que debe ser prioritario en la implementación de la Constitución en los próximos años. Lo otro que creo que es importante en esa línea es desde ya ir pensando en cómo se van a disputar esos espacios y también cómo desde el movimiento socioambiental, desde las organizaciones territoriales, vamos a querer también influir. ¿Por qué? Porque es una incidir de una forma vinculante en esos espacios porque va a ser una instancia relevante. Entonces, creo que hay que ir también pensando en estrategias, pensando en las posibilidades que tenemos al respecto. Y bueno, para ir como un poco cerrando esta sección que siempre nos alarga, creo que igual es importante mencionar que, bueno, como se dijo al inicio, mañana es la votación del informe de las transitorias y hay lo que se ha denominado un nudo a propósito de los cambios sobre derechos, autorizaciones, pero particularmente a propósito de algunos elementos que hay en cuanto a la transferencia de estos derechos y de derechos, autorizaciones y en cuanto van a, como cuánto tiempo va a tomar. De hecho, acá no se logró para el informe de las transitorias, del segundo informe de las transitorias, no se logró hacer una indicación en conjunto y hay dos propuestas, en este caso una de, que viene de Pueblo Constituyente y otra del Frente Amplio, que van a tener que discutarse en el Pleno y bueno, ver cómo es que queda finalmente el asunto ahí en, en, para la redacción del texto ya final. Sí, hay, hay, hay un punto que no tiene acuerdo en definitiva, ¿no? Y que mañana el Pleno se tiene que pronunciar y que tiene que ver fundamentalmente con, con los temas que estamos tratando en este programa y que el Frente Amplio, el, el colectivo socialista eh, quieren mantener durante el periodo de transición hacia una nueva institucionalidad del agua las transferencias, o sea, eh, distintas formas de, eh, de mantener el mercado del agua, ¿no? La justificación no se sostiene mucho porque dice que es para que se cumpla el derecho humano al agua, que puede quedar de alguna manera no bien protegido cuando están involucrados transacciones entre empresas sanitarias y agricultores que le traspasan el agua a las empresas sanitarias en los periodos del año donde no ocupan el, eh, esa, esa agua que tienen en propiedad. Pero en realidad al momento que entra en vigencia la constitución se traspasan, ¿no? Los derechos de aprovechamiento a estas nuevas figuras de, eh, de uso del agua, de autorizaciones de uso y por lo tanto todas las entidades que tienen agua hoy día en propiedad pasan, incluidas las empresas sanitarias, incluidos los agricultores, los grandes agricultores y los pequeños, ¿no? Porque cambia la figura jurídica del agua en ese sentido y por lo tanto en ese nuevo escenario obviamente junto a esa nueva condición del agua opera también la prioridad de uso que queda establecida en la constitución y por lo tanto si se necesita agua para abastecer y cumplir con el derecho humano al agua el organismo el organismo del estado que es la autoridad de agua que tiene las atribuciones tiene que tomar las medidas para que eso se cumpla y no puede haber una transacción mercantil entre poseedores de autorizaciones de agua ¿no? Y eso se tiene que empezar a implementar lo antes posible para que terminemos con la mercantilización del agua y yo creo que allí hay una diferencia que se está expresando en esta votación que va a haber el día de mañana que esperamos se zange a favor justamente del agua a favor de la desprivatización la desmercantilización a favor de la gestión comunitaria y que en definitiva podamos enfrentar de mejores condiciones los desafíos que tiene la situación del agua en nuestro país en este momento Exactamente hay una urgencia finalmente en la situación en la que nos encontramos como como país respecto del tema del agua y bueno el podcast lo grabamos día lunes entonces decimos mañana porque mañana es la votación pero puede ser hoy también Si está escuchando esto en la mañana conéctese a la convención porque se equivocó de señal parece Bueno con eso tratamos de cerrar esta sección que siempre como les decía se nos alarga y ahora queremos también porque siempre es un punto importante para Olga hablar de los conflictos socioambientales y en esta ocasión queremos hablar sobre Isla Riesgo entiendo que Javier nos quería contar algo Si tengo un poco de información que podríamos comentar de forma bastante general en verdad comentarles a quienes nos están escuchando que a fines de la semana pasada la Corte Suprema mantuvo un fallo que prohibía el uso de tronadura en el proyecto minero que se conoce como Mina Invierno que está ubicado en la región de Magallanes en la isla Riesgo este es un proyecto que está encabezado por dos grupos económicos importantes en verdad los apellidos son bastante conocidos en el país Angelini y Bonapé concretamente Angelini representado en la empresa Copec y Bonapen creo que no se pronuncia así pero Bonapen se escribe que controla ultramar este es un proyecto como les comentaba minero que extrae carbón en la isla Riesgo ha sido duramente criticado por las comunidades por sus afectaciones pero finalmente la Corte Suprema lo que hizo fue rechazar unos recursos de nulidad que apelaban a esta medida que prohibía el uso de tronaduras para el proyecto minero es un gesto importante más que un gesto es la respuesta a los emplazamientos de las comunidades y en ese sentido igual toca una vértebra del modelo extractivista en Chile relacionado a la explotación de carbón no sé si es que el uso igual nos puede complementar con algunas cosas respecto a este caso específico que es sumamente importante de levantarlo o del ámbito carbonífero creo que es el concepto de la matriz del país y bueno es una muy buena noticia primero los conflictos socioambientales de esta envergadura normalmente suelen ser conflictos de larga data aquí estamos hablando de un conflicto de a lo menos 10 años que se hizo conocido a lo largo de todo Chile pero sobre todo por esta faceta de prolongar o de mantener dentro de la matriz energética el carbón que es uno de los principales contaminantes a nivel local donde hay quema de carbón como por ejemplo lo que recientemente conocimos del nuevo episodio de contaminación en Quintero de Guchuncabí donde entre otras cosas las emisiones que afectan a la comunidad tienen que ver con la quema de carbón de las termoeléctricas entonces y eso en el marco constituyente cuando hemos tenido una convención que se ha definido en emergencia climática donde hay artículos que tienen que ver con las medidas que el Estado de Chile debe comprometer la sociedad de nuestro país debe comprometer para enfrentar la crisis climática es una gran paradoja que se mantengan las intenciones de explotar este tipo de proyectos o sea acá sin duda podemos contribuir al contexto de crisis climática obviamente abandonando este tipo de combustible de este tipo de hidrocarburos y ayudar a una transición con justicia sobre todo en el plano energético y que se abandone definitivamente tanto la explotación como el uso del carbón en la generación de energía así que es una muy buena noticia lo de Isla Riesgo y ojalá que no surjan nuevas intenciones de explotar carbón en ningún lugar de nuestro país yo quería en el marco de esta de los conflictos socioambientales comentar que también hay algunos conflictos mineros que vienen siendo conflictos con las comunidades en los distintos territorios y que a partir de las medidas que han sido incorporadas en la constitución están volviendo a ser conflictos o están adquiriendo otra dimensión de conflictos por ejemplo hay un artículo de la nueva constitución que dice que define una zona de extrusión para las actividades mineras que dice quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares las áreas protegidas las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y las demás que ella declara bueno eso hoy día está transformando también en una presión político-económica de las grandes empresas hacia la convención este es uno de los temas que están en discusión también en las transitorias que se van a votar mañana y que hoy día la prensa ya transforma en una gran amenaza para las posibilidades económicas del país y del empleo del próximo tiempo entonces porque se está hablando de que tendrían que cerrar faenas importantes de la minería como minera andina minera los bronce de angloamerican se está hablando de minera los pelambres del teniente incluso en la región de Rancagua que están afectando glaciares y hay otras mineras que están afectando también áreas protegidas y eso es un artículo que está ya aprobado en la nueva constitución por lo tanto corresponde por lo que hemos conocido y como estos proyectos han deteriorado la situación de vida de los territorios es importante que se implemente lo más pronto posible que se tomen las medidas también de transición para efectos de la situación laboral que pueda atravesar un periodo de ajuste en la minería en ese sentido pero que sin duda va a ser ampliamente beneficioso para los territorios que han tenido que vivir con estos problemas durante tanto tiempo así que es parte también del contexto del desarrollo de la convención constitucional y de las tensiones que están atravesando las comisiones que están actuando actualmente la discusión de los artículos transitorios y también la preocupación de las comunidades que han instalado estos temas y que quieren ver que estos anhelos convertidos en artículos de la nueva constitución se materialicen lo más pronto posible así que muy importante lo que está pasando a nivel de conflictos socioambientales en relación al proceso constituyente mencionar que hay otro artículo también del borrador que habla de los glaciares dice el estado garantiza la protección de los glaciares y del entorno glacial incluyendo los solos congelados y sus funciones ecosistémicas que me parece también importante mencionar que va en la misma línea o sea las zonas de exclusión no surgen porque sí sino por la preocupación efectiva de los glaciares que si mal no recuerdo Chile tiene como el 80% de los glaciares de Sudamérica y que no solamente es como agua congelada sino que son una expresión geológica no recuerdo iba a apelar algo ahora me arrepentí son una son un ¿cuál es la palabra? son testigos geológicos testigos geológicos y son también ayudan en el equilibrio de las temperaturas exactamente entonces demás está decir que es importante y bueno a propósito de lo que estaba comentando la misma línea del tema energético y el tema de bueno de puchunca y ventanas me recuerdo de un texto de Alka que salió hace poco que bueno se pregunta energía para qué y para quién creo que es importante un texto un buen texto creo que siempre es importante preguntarnos independiente como de comillas el rubro extractivista preguntarnos para qué para quién para quiénes quiénes se benefician y por qué finalmente tenemos territorios en sacrificio porque hay personas que son desechables al final porque hay naturaleza ecosistemas que también son el resultado de años de evolución porque son desechables porque son descartables a ojos de algunos y me parece grave me parece triste o sea la situación que viven las familias que viven las comunidades del sector niños que viven intoxicados entonces por qué estamos permitiendo eso o sea cuál es el valor de la vida también que muchos también les encanta resaltar pero que luego ya una vez nacidas las personas se les olvida parece eso me parece siempre poner creo que nuestro deber siempre es poner la vida al centro la sostenibilidad de la vida al centro pero una vida digna que valga la pena vivir y que también sea vivida en nuestros términos que comunidades como pueblos en el ejercicio de nuestra autodeterminación vamos decidiendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer porque hay valores que son más importantes que la ganancia de algunos bueno no quiero cortar la conversación pero creo que ya es momento de terminar este capítulo agradecida siempre de quienes nos escuchan invitarles también a nuestras actividades a que estén revisando nuestras redes sociales seguimos con los talleres ecoconstituyentes este miércoles vamos a hablar sobre hablar sobre derechos de la naturaleza y el próximo vamos a hablar de transición post extractivista particularmente vamos a hablar sobre minería y energía que era uno de los temas que estábamos hablando también hoy eso no sé si se quieren despedir Lucio Javier por mi parte bueno adelante oh Javier dale le doy yo entonces no por mi parte solamente agradecer a la gente que nos sigue escuchando y recordarles que bueno nos pueden escuchar por Spotify o Evox en Spotify les pedimos si es que se meten al podcast hay una parte que ustedes pueden seguir entonces cuando aprietan el botón seguir les van a avisar que se publicó un capítulo nosotros ya les dijimos que se publica los martes pero hagan como que eso no pasó e igual si lo ponen seguir sería bueno porque permite el funcionamiento este del algoritmo de las redes para que se visualice más como también que lo puedan difundir con sus compañeros compañeras amistades que les gusta escuchar podcast caminando en la micro o cocinando donde más le interesa informarse del proceso eco constituyente así que solo por mi parte solamente eso ahora si Lucia si bueno despedirnos en este capítulo agradecer a Alvin Saldaña su participación hoy día bueno es un compañero que es parte del MAP también del movimiento del agua y los territorios que nos conocemos hace ya algunos años y que sin duda siempre es un gran aporte en estos procesos de información de formación para que estemos en mejor pie de frente a el 4 de septiembre del plebiscito y del apruebo de este nuevo texto constitucional super nos despedimos entonces muchas gracias que estén muy bien que tengan buena semana y a todas las personas también que nos escuchan que tengan un bonito martes besitos chao chao eco constituyendo un podcast del observatorio latinoamericano de conflictos ambientales OLCA con el apoyo de la fundación Rosa Luxemburgo chao Gracias por ver el video.